En una noche de novelas, otro de los grandes deberá arrasar la pista con toda su pasión cuando baile el tema Víveme de la telenovela La Madrastra y se lo canta una de las grandes de la música, Laura Pausini en la pista, mira quien baila, Pedro Moreno No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Hoy sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, vímeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víbeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Que se escuche fuerte el aplauso, señoras y señores Para Pedro Moreno Además, para la grandiosa Laura Pausini Laura Pausini Gracias, de verdad Aquí está, señoras y señores Muchas gracias Bienvenida, Laura Gracias por acompañarnos De verdad En esta gala de telenovela Impresionante tu tema Sabemos que regresas Más adelante a cantar con nosotros Sí, sí, más adelante Le voy a presentar el nuevo disco que sale el 19 de noviembre Le hablaré de los conciertos